Les voy a demostrar que todos podemos y con la persona correcta. Si estás solo, sí puedes, pero si tienes una persona, asegúrate de que sea la correcta. En este local yo comencé mi aventura con mi esposa porque yo le construí el local a nombre de ella, cosa que ningún hombre haría en sus sanos vicios. Pero yo desde el primer día que la conocí a ella, yo confié 100% en esa mujer, al igual que ella confió en mí. Esa es la base de una relación, confianza. De aquí iniciamos poco a poco hasta tener el segundo local, que es este que lo abrimos en la avenida principal de Tronconar Tercero. Llenamos nuestro local, estuvimos muy contentos, hicimos la inauguración. Trabajamos con mucho gusto porque de verdad el esfuerzo valía la pena. Pero pasaron las guarimbas en Venezuela y todo se fue abajo. Nos saquearon el local totalmente, tuvimos pérdida total. Todo el esfuerzo de años lo perdimos en una sola noche de saqueo. Después de ahí, cuando nos recuperamos, compramos este terreno. Y poco a poco fuimos construyendo otro sueño que teníamos en mente. No nos paramos. Cada vez que hacía algo de dinero, yo lo invertía ciegamente en esta idea. Porque era un terreno más grande, mucho más accesible al público. O sea que estaba en una buena zona y que yo sabía que al terminarlo me iba a dar buenos dividendos. Le pusimos tanto cariño, tanto amor a este proyecto que logramos terminarlo en tres años. Digamos que del 100% a un 70% porque todavía nos falta. Pero las personas que contratamos para hacer esto también le pusieron el cariño que nosotros teníamos porque nosotros estábamos pendientes de la construcción. Gracias a Dios tuve una buena persona a mi lado que siempre me acompañó. E igualmente puedo decir que yo en las buenas y en las malas siempre estuve para ella. Una vez que el local estaba casi listo, tal cual como lo ven en esta foto ahorita, nosotros procedimos a abrir así tal cual. Sencillito. Abrimos nuestro mini bodegoncito. Seguimos trabajando. Pero la crisis del país se puso más fuerte. Y tomamos la decisión de emigrar a Estados Unidos que es donde estamos actualmente. Ahorita mi negocio se cerró, pero mi familia está ahí cuidándome lo más importante para mí. El negocio, no. Mis mascotas. Pero eso no quita que yo no vuelva a Venezuela en cualquier momento porque de verdad extraño a mi mascota. Y que no me gusta, de verdad que a mí no me gusta tener un proyecto a media. Yo soy de que si quiero algo, lo termino. Si no lo termino en ese momento, mira, en cualquier parte de mi existencia, yo voy y lo realizo. Si quiero algo, voy y lo busco. Así sea el tiempo que demore. E incluso, bueno, ya estoy en Estados Unidos, tengo aquí como tres meses y algo. La adaptación es un poquito difícil, pero estamos generando dinero. Gracias a Dios ya dentro de poco sé que puedo empezar a mandar dinero para que sigamos construyendo arriba. Mis mascotas van a seguir ahí porque siguen bien cuidaditas, pero si hay la posibilidad de traerme por lo menos a dos para acá, lo haré. Claro, porque tengo tres gatos en esa casa y esos van a estar ahí tranquilos porque en la parte de arriba hay acceso y los gatos tienen mucho terreno para correr. Ellos van a tener más libertad ahí para sentirse bien. Traérmelos para acá va a ser un poquito complicado para ellos. Con dos perritos que me traigan para acá en su momento va a estar bien. Pero bueno, esa es mi meta. Vieron que de verdad logré una buena construcción. Y bueno, yo te digo algo. No es que me halague, pero me siento contento y orgulloso. Y no solo de mí, de mi esposa también. Y también vi muchas personas en Venezuela que lograron sus metas. Sé que para muchos fue difícil. Sí, no sé, para mí tampoco fue tan fácil. Lo que pasa es que hay ciertas técnicas que uno realiza. Y a veces el apoyo de la persona que está contigo te ayuda bastante. Dígame que tú tengas una pareja, un hombre, una mujer que no sienta la misma emoción que tú tienes. Entonces, que no sientes emoción, tú no vas a crecer, tú vas a estar en un tope. Tú necesitas, bueno, y en dado caso que estés solo, también lo puedes realizar. Porque he visto personas que están solas y realizan sus metas, claro que sí. Pero de nada te sirve tener un acompañante que no sigue tu ritmo. O que tú no sigues el ritmo de yo, cuando el ritmo es bueno para el crecimiento. Quise expresarme en este video, quise demostrarle que sí se puede, que todos podemos. Y que en algún momento de nuestra vida siempre vamos a caer. Pero si nos quedamos ahí, no hacemos nada. La idea es volver a levantarse. Y así es la vida. Caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos. Pero la única derrota creo que sería el día que nosotros nos llamen la muerte. Porque ahí no hay más nada que hacer. Pero mientras sigamos vivos, tiene que haber energía para seguir trabajando. Espero les sirva de inspiración este video. Porque la vida es bonita. Solamente hay que saberla llevar. Buen día.